Nosotros hemos recibido ofertas de todos los partidos, lo que pasa es que toditos son una manga sinvergüenza y nosotros en eso nos vamos a caer, en gancho no caemos, ya caemos en gancho varias veces, pero ya no. Todos, todos los partidos mayoritarios, yo no le voy a dar el espacio a esos partidos, usted sabe cuáles son, por Dios, el aguacate, el otro es la berenjena y el otro es la tallota. Usted sabe cuáles son, ¿verdad?